El canal CNC Valledupar desde el Instituto Cardiovascular del Cesar para conocer oficialmente el estado de salud del cantante Jorge Oñate, el jilguero de América. Soy Julio Durán Pérez, médico intensivista a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar. Nos permitimos informar que el siguiente comunicado, el Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Su condición actual aún es delicada, con pronóstico reservado. Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución. Desmentimos la falsa información que está circulada en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones. El Instituto Cardiovascular del Cesar, desde el marco ético-legal, aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales desde la gerencia o la dirección médica o las personas que ellos encarguen para esto. ¿El mal estado del maestro se debe a secuelas de COVID? No tenemos autorización para esa información. El maestro tiene una afección respiratoria grave, la cual está luchando en este momento. Cuando usted dice que aclarar otra información, ¿ahí incluye que el maestro tuvo un infarto esta mañana? No tuvo un infarto esta mañana. La condición de él es delicada, pero esa información no es cierta. ¿Y cuál es la situación real del maestro? Está en condiciones bastante delicadas, producto de una afección respiratoria fuerte. ¿También le enmiente a la muerte cerebral? No está en muerte cerebral en este momento el maestro Oñate. ¿Qué otras complicaciones ha presentado el maestro durante las últimas horas? Pues ha tenido las complicaciones propias de su enfermedad respiratoria y está recibiendo todas las atenciones que requiere, según los lineamientos que las sociedades científicas han publicado para esta patología. ¿El maestro venía padeciendo problemas renales, unas enfermedades de base? ¿Ha presentado complicaciones en ese sentido también? Sí, el maestro tenía enfermedades de base propias, pues, que venía de previo y eso hace, pues, que su infección respiratoria actual sea más delicada. Pero igual está haciendo, ha sido identificado y está haciendo tratamiento para las mismas. Sí, esa le iba a preguntar, ¿sigue respondiendo al medicamento médico general? El maestro, en las últimas horas, está respondiendo al tratamiento que se le ha dado. Continúa en condición delicada, pero es una persona fuerte y pedimos sus oraciones para que todos esos tratamientos den el mejor resultado. ¿Cuando hablan de leve mejoría, a qué se refiere, doctor? Se mantiene en condición estable y a los tratamientos que está recibiendo está dando respuesta. Sin embargo, su condición sigue siendo delicada. ¿Desmienden también que sean los equipos los que lo permanecen con vida? Eso no es cierto. El maestro se encuentra en condición delicada, pero el soporte que tiene es el que necesita para su situación respiratoria, su situación clínica en este momento. ¿Y sobre su traslado a otra ciudad de Barranquilla, Medellín, qué puede decir? Desde el principio se ha considerado que la condición delicada del maestro Oñate no permite en ese traslado. Además, los tratamientos que requiere se le pueden ofrecer acá en la ciudad, por lo tanto, el traslado es demasiado riesgoso. El doctor Julio Durán, internista del Instituto Cardiovascular del Cesar, ha confirmado que el maestro Jorge Oñate no ha sufrido muerte cerebral ni tampoco ha tenido infarto alguno. Pide oraciones por su pronta recuperación. El canal CNC informando desde la clínica donde se encuentra Jorge Oñate.